La primera, la segunda y la tercera opción siempre es buscar el acuerdo con las autoridades del Estado. Pero, evidentemente, para que eso fuera posible, en la otra parte tenía que haber alguien dispuesto a empezar un diálogo político. Y esa otra parte no existía. Yo pensé, vista la experiencia de noviembre del año 14, que la reacción del Estado, del gobierno central, nunca sería una reacción, digamos, de mandar a las fuerzas de orden público para intervenir. Otra cosa es para advertir, pero no para intervenir. Nunca pensé que eso se iba a realizar. Y me equivoqué. Pero pensé que no se iba a realizar por una razón muy sencilla. Porque el Estado tenía mecanismos suficientes para, desde un punto de vista jurídico, desnaturalizar el referéndum. No penséis, comenté, que el Estado va a ser tan poco inteligente como para hacer algo que le va a perjudicar directamente en cuanto a su imagen en todo el mundo. Y ahí confieso que me equivoqué, porque finalmente la opción fuese, pero creo que fue una opción absolutamente innecesaria.